Si, Escalones Pa y el Tirri de la calle más propia M.A. Yo desde la 13 Escalones, desde la Mountain West Me he vuelto presa de los malos comentarios que me dan vueltas y embolata mis horarios Me encanaron al parcero por dársela de Aragán y ahora encerrado ya no para de llorar Su hija solita y la mamá no hace nada y quien para comer se va a inventar la cuartada El tiempo me ha enseñado a ser prudente, no me gusta la guerra así que lucho por mi gente En base seguiré mi vocación, hombre de buenos principios y educación Gracias a eso doy ejemplo a los demás, somos raperos poetas buscando la paz Como animales en la calle, nos matan y nos atrapan Medellín mi hermoso Valle, no falta el que vive de Lampa Como animales en la calle, nos matan y nos atrapan Medellín mi hermoso Valle, no falta el que vive de Lampa Escoge otro camino, labra bien tu destino, no vendas tu alma hasta guerras sin sentido Te lo dicen los Warriors desde el barrio, escalones caña brava siempre en escenarios Trayendo mensaje al ghetto, pues la música es mi cuento Rima, ador compulsivo, demostrando lo que siento ESK, caña brava en la casa En este mundo me hundo en lo más profundo, mi alma prevalece la calma, cada segundo dedico Trafico kilos de letras, tengo detrás a varios horarios, muertes, metras, perras, perico Cree la gente, pero uno inocente, tratando de hacer algo para vivir decente Hip hop en mi mente, hip hop pa' la gente, la mía que se empieza con las melodías Donde un rincón, hacia el otro rincón, el occidente, el sur en conexión Vivencia de calle, no tienen salida, hay parcero, cuidado con tu vida Golpes de la calle, me han enseñado, jugar con las armas, eso es un pecado Me doy gracias a Dios, por darme este don, por coger el lapicero y también el micrófono La única salida es salvar mi vida, de este mundo de porquería De porquería, escalones Con sombras Como animales en la calle, nos matan y nos atrapan Medellín, mi hermoso valle No falta el que vive de Lampa Como animales en la calle, nos matan y nos atrapan Medellín, mi hermoso valle No falta el que vive de Lampa Se su Medellín La praera Y el tabla El que les habla En Diabla El Tito Parcería Escalones Directamente Medellín Su Medellín Escalones El Tito El Fafo El Sombras Y el Radio El Tito El Tito